Vive la buena vida, rompo y aguacía Quiero la fantasía, como la foto de la mamá Eres tú quien me llama, ya no quiero más drama Yo prendiéndome un feeling con un cafecito yendo la ventana Combina la ropa en mi carro, tanto flow esto es un descaro Ya me conocen en la aduana de Caprián Milano donde está navegando Vive la buena vida, rompo con agua fría Que yo ya estoy prendida, como la motora del bote Vive la buena vida, rompo con agua fría Que yo ya estoy prendida, como la motora del bote Algo que me espero no es el sol Cuando me acelero siento la tensión Una boterita más de Aperol y nos vamos juntando los cuerpos rozando Gózala, que la vida es buena mami, gózala No le tengas miedo, échate pa' acá Esta zona te la guarda lintera Combina la ropa en mi carro, tanto flow esto es un descaro Ya me conocen en la aduana de Caprián Milano donde está navegando Vive la buena vida, rompo con agua fría Que yo ya estoy prendida, como la motora del bote Vive la buena vida, rompo con agua fría Que yo ya estoy prendida, como la motora del bote Vive la buena vida, ronco y agua fría Que yo ya estoy prendida Como la motora de bote Como la buena vida, ronco y agua fría Que yo ya estoy prendida Como la motora de bote